En el Palacio de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Madrid, abre sus puertas Simo 68, presentando una serie de máquinas de oficina a las que realmente sólo les falta hablar. Esta es la Gamma 55, que resuelve multitud de operaciones en un tiempo récord. Además, también hace excelentes copias. Obsérvese la diferencia para el fechado de documentos según procedimientos al uso, en contraste con esta fechadora magnética. Un lector de bandas capaz de obtener una rapidez de mil caracteres por segundo. Cerramos el reportaje con el trabajo de un contador y seleccionador de monedas que actúa con rapidez y seguridad impresionantes.